Yo, oye, aquí le habla Torquito, un saludo a toda la gente de Quintero, nos estamos viendo el primero de mayo, así que el primero de mayo la disco Palladium, Paz Biscotec, nos vemos junto a quien te habla de animación en Torquito y también un invitado especial, Primador Style. Palladium, Paz Biscotec, este viernes 1 de mayo, acuérdate. Yo, y que pasa, quien entra primero, tu sabes que siempre entro tercero, pa la gente, mira este rapero, nos vemos el viernes, tu sabes, en Quintero, yo.